Porque en la sala colindante a la sima de los huesos, para llegar a la serma de los huesos, que es una sima, hay que pasar antes por otra sala, que está llena de lo que se llaman yacijas de hibernación de los osos. Son depresiones en el suelo y restos de osos en superficie de esta especie, ursos de ninguering. Así que fue una sala de hibernación. Bueno, allí donde hay salas de hibernación de osos, todavía hoy, con los osos pardos. Y hay una sima, de vez en cuando se cae alguno, porque es una rampa natural. Claro, los osos pasan y de vez en cuando alguno van a oscuras y se tienden a acumular. Ahora hay acumulaciones al pie de simas de osos pardos en las cordilleras europeas y de osos de las cavernas. Y también de ursos de ninguering. Así que no es difícil de entender la acumulación de osos. Como en la época en que los osos entraban tenía que haber una entrada más próxima de la actual, pues uno cabe pensar, cualquier paleontólogo, con los datos que yo le he dado en este momento, inmediatamente estaría pensando una cosa, que esto es una trampa de carnívoros. Que es cuando tienes en un yacimiento la pirámide trófica invertida. Es decir, tienes muchos carnívoros y pocos productores, pocos herbívoros. En este caso no tenemos ninguno. Entonces lo que se piensa siempre automáticamente es un lugar donde los carnívoros son atraídos por alguna carroña o alguna presa que está débil. Y posiblemente lo que atrajo a entrar en la cueva, porque los carnívoros merodean por las cuevas. Lo que les atrajo a entrar en la cueva, pues no es difícil de imaginar, que pudo ser el olor de la carroña de los osos que estaban en la sima. Así que los carnívoros se pudieron ir acercando y de vez en cuando alguno caía por la sima. Porque es que no hay otra entrada más que la sima, es de que tenían que caer. Tenemos que pensar qué cosa les pudo llevar a ponerse en riesgo de caer. Así que tenemos hipótesis sencillas para los osos y para los animales. Ya hablamos con los humanos, claro. Entonces podemos hacer un análisis para ir descartando cosas. Lo que podemos pensar primero es en el agente acumulador. Los cuerpos humanos llegaron a la sima de los huesos. Llegó a haber allí abajo 28 cuerpos. Luego se descompusieron, los huesos se acabaron deslizando por una rampa y se mezclaron y se rompieron hasta el estado actual. Pero ¿qué pudo acumular 28 cadáveres en la sima de los huesos? Pues solo hay tres posibilidades. O fue el agua, o fueron los animales, es decir, pudieron ser los leones, aquí no ha propuesto que fueron los leones, o fueron los propios humanos, bien por su pie o bien porque alguien les introdujo. La estructura geológica de los sedimentos que hay en el yacimiento, son un tipo de arcillas que los geólogos llaman de decantación, de baja energía, pues nos permite descartar que eso sea el resultado de un torrente, es decir, que el agua los hubiera cogido en otro sitio y los hubiera arrastrado hasta allí. Es decir, que esas arcillas se depositaron allí sin apenas energía. Es decir, que los humanos cayeron dentro de un charco. Donde se estaba depositando la arcilla. Y por lo tanto el agua no es el agente transportador. Los animales, aunque los huesos de la cima de los huesos, los huesos humanos, tienen alguna señal de mordisco ocasional, nosotros pensamos, y ahora se va a leer una tesis en los próximos días, donde se demuestra, que son mordiscos producidos por los propios osos. Entonces se piensa que posiblemente, una hipótesis sencilla, es que los osos que cayeron en algún momento, antes, si no murieron en el acto, pues pudieron juguetear y mordisquear algún hueso. Porque lo que no hay señales en los huesos es de que los cuerpos hubieran sido devorados. ¿Por qué lo sabemos? Porque no están devoradas los extremos de los huesos, lo que se llaman las epífisis, que es lo que comen también los animales carnívoros. Ni faltan los huesos de las manos, que es una de las cosas que los carnívoros también devoran. Es decir, que hay una conservación espectacular de los esqueletos. Además, podemos descartar que eso sea el cubil de una fiera, porque no hay herbívoros. Claro, cualquier animal carnívoro tendría que haberse alimentado las presas más frecuentes, que no eran los homínidos, claro. Entonces tendría que estar allí sus otras presas. Y finalmente, es una cima de casi 14 metros de caída, es imposible que sea, porque el animal que entra no puede salir. Así que podemos descartar el aporte por animales. Claro, ya nos queda que o entraron por su propio pie y se accidentaron, o fueron depositados por otros seres humanos. Y el accidente colectivo yo creo que se puede descartar. Y entonces nos quedamos, aunque se produjo un accidente extraordinario varias veces en el yacimiento, porque tenemos indicios, yo creo que fehacientes, de que la acumulación no fue de una vez, ya que los cuerpos fueron llegando a lo largo de un tiempo. Entonces, queda una hipótesis, que es una sucesión fortuita de accidentes en un lugar donde los humanos no iban nunca. Porque en todas las salas alrededor de la cima de los huesos no hay presencia humana. O un acto muy parecido a lo que hacemos las personas en la actualidad, claro que es que los acumulaban deliberadamente. Yo reconozco aquí una cosa, toda la argumentación que estoy haciendo es negativa. No me ha aportado una sola prueba positiva a favor de mi hipótesis. Lo que he hecho es descartar las demás. Y eso es así. Hay un objeto singular en la cima de los huesos, que no os llamaré como testigo de la defensa, como prueba definitiva, pero que es muy impresionante. En la cima de los huesos, a lo largo de estos casi 30 años, solo hemos encontrado una pieza de industria. Ese es el bifaz que les he mostrado ahí, y que pueden ver en el Museo de Burgos. Si se acercan a Burgos a la Museo de la Evolución Humana, está expuesto en una vitrina que permite verlo a esta distancia. Es espectacular. Y está tallado en una piedra roja, una cuarcita, que es rarísima en la Sierra de Atapuerca. Tenemos un objeto espectacular, tallado en una piedra muy rara, junto con los 28 muertos. Nosotros pensamos, pero es un pensamiento, no podemos demostrarlo de ninguna manera, y por lo tanto no lo utilizo como argumento, ¿de acuerdo? Más que, bueno, ahí lo dejo. Que pensamos que es un objeto emotivo, claro, lo que yo he puesto en el dibujo. Y ese es un poco el panorama de las distintas hipótesis y evidencias en las que giran todas las discusiones sobre la cima de los huesos. ¿Hay más preguntas? No, 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 no. Yo, una vez, hace unos años, una afirmación de que un papel importantísimo en la evolución había sido el paso de alimentarse a través de hierbas, raíces, etc., a alimentarse con proteína animal. Entonces, la proteína animal, que es un aporte energético y nutritivo muchísimo mayor, y eso permite a esos seres de hierbas crear un desarrollo cerebral mucho más rápido y mucho más importante que en otras diferentes. ¿Esto tiene base? ¿Lo tiene base? ¿Va por ahí? Sí, hay una hipótesis que lo liga. Lo podemos hacer como siempre. Podemos poner los datos primero encima de la mesa para que así luego todos podamos especular la igualdad de condiciones. En el registro fósil se produce a la vez, prácticamente, la aparición del género homo con un cerebro grande, con la talla de la piedra, con las primeras evidencias de descarnamiento de animales. En pequeño desfase, no es exactamente la misma fecha, pero casi. De manera que es muy tentador proponer una hipótesis que la reúna a las tres. Además, nosotros somos unas personas, o mejor somos unos animales, que consumimos mucha carne y además no solo, en fin, culturalmente. Y es un recurso que permite a un primate como nosotros y como nosotros, por claro, salir de los ecosistemas africanos. Los ecosistemas estacionales como Europa son muy duros, uno depende de los recursos vegetales, pero cuando llega el invierno, que es muy largo, por claro, es muy difícil encontrar alimento, a no ser que comas animales, que es lo que vemos en Europa. Así que la alimentación a partir de animales, incluir las proteínas y las grasas animales en una proporción muy alta en la dieta, ojalá nos ha dado muchísima flexibilidad ecológica. De manera que hay cosas que están muy juntas en el próximo, que suenan muy bien. Y luego hay una hipótesis que se ha propuesto en los últimos años, que reúne también otras observaciones que son muy interesantes. Aunque diré que en el último año hay algún artículo que ha aparecido que lo pone en cuestión. Bueno, es decir, como siempre en ciencia, siempre afortunadamente las ideas que parecen sólidas, hay quien luego dispara contra ellas y nos permite mejorar. No, nunca acabamos siendo dogmas. Pero esta hipótesis dice lo siguiente, cuando se compara en términos relativos, es decir, en relación con el tamaño, el consumo de energía de los distintos órganos del cuerpo, entre los distintos primates, se descubre que los humanos somos raros en dos cosas. Que el consumo relativo de energía en el sistema nervioso es mucho mayor, claro, tiene un fin cerebro mucho más grande, y no es porque consumamos más energía que los demás primates en función de nuestro peso, consumimos la misma que nos toca. Entonces, si este departamento, vamos a hacerlo así, ha aumentado, alguno ha tenido que reducirse. Y lo que se observa, dicen los autores, es una reducción equivalente en el tamaño del aparato digestivo. Tenemos el tubo digestivo más corto entre los grandes simios, sobre todo. Entonces, yo pienso que es una correlación. Claro, porque la dieta, los alimentos de origen cárnico, son mucho más fáciles de digerir, y requieren mucho menos procesamiento, y se asimilan con mucha más facilidad. Los carnívoros tienen tubos digestivos más cortos que los vegetarianos. Así que hay una hipótesis que dice, bueno, pues el consumo de carne abrió la puerta a una reducción del aparato digestivo, que permitió exportar recursos, vamos a decirlo así, que adhieron el camino hacia un aumento en el tamaño del cerebro. Y además, es verdad que los animales son más ricos en energía y en las proteínas, lo cual permite entender que, claro, es que para gestar un cerebro tan grande como el de nuestros bebés, o en los bebés del género homo, y luego para dar el pecho, es decir, para producir leche de altísima energía para que ese cerebro se desarrolle tanto, pues es difícil de entender con la dieta exclusivamente vegetariana. Así que son toda una serie de hechos que, puestos juntos, pues como pasa siempre en biología evolutiva, no podemos estar absolutamente seguros, pero componen un panorama que es muy razonable. Yo te lanzo otra pregunta, porque además me baila en la cabeza hace tiempo. Según la teoría evolucionista, no sé si la de Darwin o la sintética también, parece que todos los seres vivos procedemos de un origen común. Y luego dicen o decís que ha habido cinco grandes extinciones a lo largo de la historia. Y yo me pregunto, si ha habido una vez que en la Tierra se ha producido la vida, ¿por qué no se ha producido más veces? ¿Dónde está la seguridad de que no se ha producido más veces? Es una pregunta fantástica. Hay otro libro que se llama Malur, donde se aborda ese problema. Yo ahí tengo un punto de discusión con los astrobiólogos, los científicos que estudian, y yo creo que con la mayor parte de la población humana. Porque todo el mundo está casi convencido de que existe vida extraterrestre. Se da casi por hecho. Por lo menos en la cultura popular, en fin, es eso. Que casi uno no puede decir eso. Yo soy escéptico en la vida extraterrestre. Dice un hombre, hombre, hombre y momento. Esto está demostrado. Y esto está en cuenta en la famosa ecuación de Grisbank. Que es esa de, teniendo en cuenta que en el universo hay no sé cuántas estrellas. Y que hay una fracción de esas estrellas que tienen planetas como la Tierra. Y que de esa fracción de planetas como la Tierra, a su vez hay una fracción que tiene condiciones para que la vida aparezca. Y como eso es un número muy alto, pues se tiene que dar la vida. Y claro, parece que el argumento es irrebatible. Solo hay un pequeño problema. Todo eso hay que multiplicarlo por la probabilidad de que la vida aparezca. Incluso aunque esté en un sitio fértil. Claro, esa probabilidad no la conocemos. Explico lo que quiero decir. La vida podría ser un fenómeno de altísima probabilidad, y entonces el universo debe estar lleno de seres vivos. O podría ser un fenómeno de tan baja probabilidad que incluso en las mejores condiciones sea muy escaso. Y no lo sabemos. Claro, lo sabremos seguro, ya que ocurran una de las dos siguientes cosas. La creemos en un laboratorio, entonces diríamos, mire usted, ya tenemos la manera determinística de hacerlo. Si reúno estas condiciones físico-químicas, plasar un ser vivo. Ya que hagamos eso, ya sabremos que es de alta probabilidad en esas condiciones. O si la encontramos fuera del planeta Tierra, pues diremos, hombre, si hay más de un planeta habitado, va a ser que tiene alta probabilidad. Mientras eso no ocurra, podemos especular. La mayoría lo sabe. Pues especulemos. Entonces, claro, en este planeta la vida solo ha aparecido una vez. Entonces me dices, ¿cómo lo sabéis? Bueno, lo sabemos porque todos los seres vivos de este planeta tienen el mismo código genético. Y eso es muy importante, porque claro, el código genético es la relación que existe entre, que me perdonen los que no sois biólogos, es algo parecido al código Morse. El código Morse relaciona unos puntos y rayas con unos mensajes escritos en alfabeto latino, por ejemplo. Y el código es la correspondencia entre unos signos y otros. Bueno, el código genético es la correspondencia que existe entre el código molecular que viene en el ADN para fabricar otras cosas que se llaman proteínas, que a su vez son secuencias también de moléculas. Y eso lo hacen las células. Las células cogen el ADN y lo entienden. Y dicen, ah, que tengo que construir en este orden la proteína. Y ese código genético, los químicos nos dicen, como diría Pulser, nos dicen los químicos, que no es causal. ¿Qué quiere decir que no es causal? Que no hay ninguna causa química para que ese signo molecular en el ADN necesariamente tenga que dar esa molécula en las proteínas. Y por lo tanto es casual. Bueno, ha sido eso como podría haber sido otro. ¿Hay alguien en la sala dispuesto a aceptar que por casualidad más de dos millones de especies tienen el mismo código genético en este planeta? Porque es lo mismo que decir, imaginaos, que fuéramos en Star Trek. Llegamos a un planeta donde hay dos millones de islas. Que no se conocen los hombres. Hay dos millones de civilizaciones. Una en cada isla. No se conoce nadie. Y todos hablan castellano. ¿Estaríamos dispuestos a aceptar que por casualidad? Porque es exactamente el mismo razonamiento. No. Bueno, pues esto es lo mismo. Pues sobre todo los seres del planeta tienen el mismo código genético. Todos proceden del mismo ser vivo. Tienen un solo origen. Y ahora hago un paréntesis un poco siux. Pero yo no lo puedo evitar cada vez que llego a este punto. No es que procedamos todos del primer ser vivo. Pensadlo un poco. Los seres vivos no creamos la vida. La transmitimos. Es lo mismo ser vivo. Cuando se reproduce en realidad es un ser vivo que se divide y da lugar pero no ha creado la vida. La ha transmitido. Si entendés lo que quiero decir seguimos siendo el mismo ser vivo. Solo ha aparecido una vez la vida. Una única vez. Y seguimos siendo el mismo ser vivo. Todos somos llamas de la misma hoguera. No sé si me explico lo que quiero decir. Y es una idea de cuando uno la piensa ¡Uf! De la marinera. Bueno, solo ha aparecido la vida una vez. Y si la vida solo ha aparecido una vez uno solo pregunta caramba, pues si la Tierra es tan amable y tan hospitalaria ¿por qué solo ha pasado una vez? Entonces cuando uno le hace esa pregunta a un astrobiólogo o incluso cuando se le hacían a Darwin fíjate que de esto no se ocupaba se da siempre la misma respuesta. Se dice hombre seguramente ha aparecido más veces pero las otras formas de vida se han extinguido por competencia. Eso tiene dos problemas. Uno ¿Eso es un acto de fe? Claro, es decir que existió algo de lo que no ha quedado ninguna prueba. Yo la fe la guardo para otras cosas y para otras cosas más interesantes que para estas cosas. Y dos eso es increíble para un biólogo o un paleontólogo. Increíble porque la vida no funciona así. Yo solo conozco algo que se ha extinguido completamente en este planeta desde que apareció la vida. Son unas faunas que se llaman de Diakara. Un tipo de de los primeros organismos que aparecieron hace 580 millones de años más o menos. No hay ni una sola forma de vida que haya existido en este planeta que su linaje haya desaparecido. Ninguna. O sea, las primerísimas bacterias las metanogénicas las de la azufre las cianobacterias aquí siguen. Aquí siguen con nosotros. Los dinosaurios siguen aquí con plumas. Es que es dificilísimo extinguir algo por competencia por una razón que es muy darwinista. Si en este planeta si uno coge cualquiera de las hipótesis sobre el origen de la vida voy a utilizar una que yo creo que es la más popular pero todas tienen el mismo aspecto que quiero destacar. Hay una que dice que para que la vida se pudiera producir de manera inorgánica pues hay una serie de compuestos orgánicos que se producen de manera natural en el planeta que estaban flotando a ver si habéis hablado de la sopa primigenia. Todos nos suelen. Pero para que se produzca los solutos es decir las moléculas tienen que encontrarse y por lo tanto la concentración tiene que ser alta. La mejor manera de que la concentración sea alta es que ese mar primitivo hubiera charcas de marea como en las charcas actuales en la marea y luego cuando la marea se retira quedan charcos y la evaporación lo que hace es aumentar la concentración de las moléculas y ahí se podrían encontrar para dar las reacciones y se conducen a la vida. Es una de las hipótesis y hay más. Pero todas acaban diciendo que tiene que haber lugares especiales en el planeta donde se catalizan las reacciones en una dirección. Bueno, pues si hubo muchos de esos lugares es como muchos planetas donde se está haciendo el experimento. Y si la vida surgió en más de uno ¿qué pasa? Que luego la otra la que surgió en un ambiente y se adaptó a un ambiente fue capaz de distinguir a todas las demás que eran las adaptadas a esos ambientes. No había barreras geográficas. Eso no ocurre en la esfera actual. Eso no ocurre. Entonces es es invocar un fenómeno que yo creo que no tiene un parangón y que no lo conocemos y que acaba siendo un acto de fe. Así que para mí al final el que solo haya aparecido la vida una vez en este planeta mientras no se demuestre lo contrario puesto a especular me lleva a pensar que la especulación más sencilla es pensar que la vida es un fenómeno de baja probabilidad de muy como la inteligencia que también me ha aparecido luego. Y también se tiende a pensar que una vez que aparece la vida inexorablemente acabará habiendo seres con un complatillo volantes a la vida inteligencia tecnológica y yo me pregunto ¿dónde están en este planeta? Porque en 3600 millones de años solo ha habido una tecnología una inteligencia tecnológica y inteligencias inteligencias pues yo creo que así que lo pudiéramos reconocer como tal es el linaje de los homínidos y de los cetáceos seguramente los delfines y las gallinas pero los pulpos que son muy listos son el cerebro más grande dentro de los invertebrados pues no son lo que salen en las películas de ciencia ficción o sea que la inteligencia pasa algo parecido también porque es ilimitable debe ser de baja probabilidad también bueno yo creo que le tenemos que dar un aplauso y comprar todos ya gracias